El vídeo de hoy es largo, una media hora o así, y lo que hago aquí es rehacer un vídeo que hice cuando hice la serie de los 10 minutos de Fusion 360, que fue durante un mes, cada día un vídeo de 10 minutos, lo que me daba tiempo para diseñar. Había uno que se hacía una casa a partir de unos planos, entonces, viendo que es de los más vistos del canal, y además había un comentario de alguien pidiendo que lo desarrollara, pues aquí va el vídeo entero, con explicación, haciendo todo el proceso, partiendo de un dibujo de un plano, una imagen en JPG, descargada de internet y levantando muros y luego el techo. Entonces, pues eso, aviso que es larguito, para tomárselo con paciencia. Más que nada porque toda la parte de hacer los techos, pues bueno, tienes muchas líneas que crear en el sketch, a partir de la imagen de las paredes y las puertas y las ventajas, ¿no? Esto es así laborioso. ¿Qué más? Bueno, recordaros que he puesto el Paypal.me, si alguien quiere, para una cervecilla. Y nada más, ahí vamos para adentro. El diseño de la casa, bueno, es largo, pero supongo que puede ser interesante porque es uno de los vídeos más vistos de los de la serie de 10 minutos. Entonces, bueno, para el vídeo en cuestión, busqué un plano de una casa, que es el link este que lo pondré en la descripción. Y de ahí saqué este plano, ¿vale? Descargado. Y listo. Entonces vamos a meternos en materia. Lo primero, para poder tener la referencia, es subir el plano, que es una imagen, y subirlo aquí en Fusion. Entonces es el modo Canvas, ¿vale? Insert Canvas. Te pide en qué cara lo quieres poner. Lo voy a poner en el plano en el XI. Y luego, ¿qué imagen? Bueno, aquí hay que buscarlo. Que lo encuentre. No sé qué día le hice de plano casa. Vale. Y entonces, bueno, aquí con el Canvas puedes escalarlo, puedes moverlo, etcétera. Lo que vamos a hacer es, bueno, lo dejo tal cual ahora mismo, lo pongo en top para verlo desde arriba. Vete para aquí. Y ahora, como que sé cuál es la escala, bueno, eso estaba en la web, que de aquí hasta aquí hace 12,8 metros, pues vamos a asignarle esa medida a la imagen. Bueno, bueno, esto se hace con Calibrate desde el Canvas, las imágenes que voy añadiendo se van incluyendo aquí en la carpeta Canvas, pues le hacemos Calibrate. Y lo que hace es que, bueno, tienes que indicar un punto, o sea, indicar dos puntos, este y este otro, y ahí le puedes indicar cuál es la medida real de esa imagen. Esto puede ser, también lo puedes usar con una foto de un móvil, por ejemplo, si quieres hacerte una funda o cualquier otra cosa. Es una de las opciones así para hacer diseño o llamar ingeniería inversa también, ¿no? Entonces, ahora tengo la pieza con los 12,8 que hablábamos. Entonces, otra cosa que puedo hacer para facilitarme un poco la labor es mover esto, que quede, bueno, un poco abajo, que quede así algo centrado para que las líneas, la línea principal pase por aquí. Y ya está, aunque esto no es muy relevante. Y ahora, pues bueno, ahora yo habría que empezar a dibujar líneas encima. Lo que voy a hacer es dibujar todos los muros, el contorno de los muros, y bueno, y esto va para largo, para un rato, así que vamos a ir. El Sketch lo quiero también en el plano X y en el Top, y vamos a darle al Line y empezar a dibujar. Entonces, bueno, ya que me he hecho esto, puedo empezar desde esta esquina y ahora es simplemente ir siguiendo. Entonces, por defecto tiene la tendencia de hacer el Snap, o sea que me va cogiendo unidades. Ya me va bien porque la, bueno, lógicamente la casa tendrá unas dimensiones lógicas, ¿no? Entonces, va bien. Si no quieres que te haga estos saltitos, puedes usar Control y entonces puedes moverlo, o sea, si lo desplazas pulsando Control, lo puedes mover hasta donde quieras. Pero bueno, ya me va bien el Snap, porque así me cuadrará con algo de lógica. Entonces, bueno, esto, pues lo que decía, esto es laborioso. Si haces Zoom también se te acerca, tienes más nivel de detalle con el Snap en cuestión. Y bueno, habéis visto que se me ha iluminado porque ya estaba en la vertical. Pero no, no estoy en la vertical. Esto vertical. Vale, ahora sí. Entonces, bueno, ya tengo un primero. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues para el muro, no voy a dibujar de nuevo la línea, sino que voy a usar Offset, que es el, este de aquí, ¿vale? Modify, Offset. O la tecla O para los que les gusten los shortcuts. Y bueno, lo voy a llevar, bueno, la lógica dice que será, deben ser de 10 centímetros las paredes porque es lo que más se acerca. Uy, espera. Un fallito. Retrocedo. Porque el Offset tiene esta opción del Chain Selection. No la tenía activada, de otra cosa que he hecho antes. Y solo me ha cogido esta línea, pero en realidad yo quiero todo el contorno. Entonces, Chain Selection y escoges todo. Y ahora sí, menos 100. Y entonces ya tengo el, bueno, el primer muro ya está hecho. Para los siguientes, pues, bueno, es a base de rectángulos o líneas con Offset. Por ejemplo, de aquí, aquí puedo hacer un rectángulo. Que sé que son, tiene que ser 100 de pared. Y, aquí ya está bien. Este. Esto como va a ser puerta, lo puedo. Pues no, ahí no me encuadra. Mira, mira, ves, aquí no le he cuadrado esto. Este y este tendrían que ser colinear. O sea, colinear es que están alineados, ¿vale? Entonces, al alinear este ya me alinea este de aquí. Y este. Y este con. Con este también tendrían que ser colinear. Vale. Ya están. Ya están rectos. Esto es lo único que tenía. El resto no hay nada. Vale. Entonces, bueno, me echo por aquí este cortecillo. Aquí puedo tirar una línea que me delimitará la parte de la puerta. ¿Qué más? Esto, por ejemplo, puedo hacer un rectángulo también. Cojo desde aquí hasta aquí. Y luego le haré un Offset y fuera. El mismo rectángulo, que es la tecla R también, si os gusta, Shortcuts. De aquí hasta aquí pongamos otra. Y este también es otro, en realidad. Desde aquí. Hasta aquí. Vale. Vamos a hacer más Offsets. Entonces, ahora. ¿Qué me pasa? Ahora que como me tengo el Chain, si escojo este, me hace. También esta parte. No me interesa. No. Selec. Quito todo. Sin el Chain Selection. Entonces, cojo esta. Y esta. Y son unos 100. Como os he dicho. Vale. En esto de aquí. Lo mismo voy a hacer. Voy a hacer el Offset. Offset. De este. De este. Este. Y este. Y este. Y menos 100. No, no, perdón. Ahora no es menos o más. 100. Vale. Aquí lo mismo. Offset. De estos dos. 100. Bueno. Flip te permite también cambiar de lado. O lo puedes poner el signo negativo. Es lo mismo. Vale. ¿Qué falta? Bueno, queda aquí otro cuadrado. Otro rectángulo. Desde aquí. Hasta aquí. Le aplicamos un Offset. De este. Y este. De 100. Esto también. Esto también lo puedo hacer con un rectángulo. Bueno. Y no sé qué más me falta. Bueno, estas. Ah, este de aquí. De 100 también. Esto no sé qué es. Vale. Ah, esto es el armario. No, esto pasó. Vale. Entonces, ahora me quedaría marcar. Por aquí ya está todo. Sí. Me faltaría marcar lo que son las. En este mismo sketch. Puedo hacer las líneas que corresponden a las ventanas y las puertas. ¿Vale? Y. Ah, bueno. Aquí me faltaría este seguirlo, ¿no? Entonces, de aquí. Aquí también lo tengo diferente. Porque lo lógico sería que esto continuase. Entonces, este. Sería. Este que es el que quiero que se mantenga con linear con. Este. Entonces, lo que me hace es que esta línea me la desplaza para que esté en. Siga la misma línea. Vale. Bueno, y ahora. Ah, bueno. Lo que estaba diciendo aquí. También podría hacer un. Otro rectángulo. De 100. No sé por qué no me pone en el. Vale. Bueno. Esto está un poco desplazado todo. Bueno, eso ya es afinar, ¿eh? Vale. Ahora cogemos line y ya nada. Empezar a tirar líneas aquí como locos. Por ejemplo. De aquí a aquí. Hay una. De aquí a aquí. Otra. No se me ocurre una manera más eficiente. Bueno, si el plano estuviera cierta calidad, que no es el caso, porque ya se ve. Pues igual lo podrías vectorizar y de ahí sacar las líneas estas, ¿no? Entonces ya te podrías traer un vectorial y utilizar esas líneas. Pero bueno, aquí no es el caso. Aquí estamos haciendo de forma pedestre. Muy pedestre. Pero bueno. Bueno, las puertas en realidad tendrán un tamaño estándar que no estoy aplicando aquí tampoco. Pero bueno. Vale. Bueno, esto no. No es nada. Visual. Pero ya terminamos, ¿eh? Vale. Me queda esta ventana de aquí. Bueno, esto es por... Esto es por si esto es la puerta. Esta de aquí. Por aquí también. No sé si me dejaba algo. Pum, 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 pum. Bueno, si no ya me daré cuenta. Luego podemos corregir. Ya lo sabemos eso. Vale. ¿Qué más? Bueno, lo que podría hacer como un... Como un suelo a... A una distancia... ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podría hacer el mismo offset. Esta vez con chain. Coger el de fuera y llevármelo para que me haga... Pues no sé. A... O a un metro. Hacemos un metro. Sería como un suelo alrededor, ¿no? Vale. Ya está. Entonces ahora ya tenemos... Todo el plano listo. Vamos ahora a hacer extrusion. Aquí que nos interesa... Pues... Como hay tantos... Que he ido haciendo aquí cortes. ¿Ves? Hay todos estos trocitos. No me conviene... Seleccionar de uno en uno. Lo mejor que puedo hacer es al revés. Seleccionarlo todo y luego desmarcar. Entonces vamos a hacer extrude. Cojo todo. Sale todos los perfiles. Y ahora desmarco lo que no me interesa. ¿Qué no me interesa? Pues no me interesa... Esto de... Los interiores estos. No me interesan. Y luego... Bueno, yo creo que ya está. Con esto ya... Ya haríamos. Entonces... Vale. Vamos a darle... Una altura. Bueno, pongamos que la casa hace... Tres metros la pared. Metros. Y... Vale. Y ya está. Ya tenemos una... Una primera... Una primera estructura. ¿Ahora qué? Ahora vamos a hacer... Lo que sería... El... Ventanas, por ejemplo. Entonces, vamos allá. ¿Qué hacemos las ventanas? Bueno, lo que puedo hacer es una extrusión... A cierta altura. Y lo que me va a hacer es a... Bueno, me va a salir... Voy a hacer un cat... Y me va a hacer... Precisamente el orificio de la ventana. Pues vamos a hacer... Extrude también. Tengo que seleccionar los perfiles... De las ventanas... Pues nada. Tengo que coger... Este de aquí. Aquí es más... Laborioso. Bueno, casi me sale más a cuenta de momento... Eliminar el... Ocultar... Quiero decir... Los objetos... Los bodies... Para seleccionar estas ventanitas... Vale. Ya está. Entonces, ahora sí que los puedo mostrar de nuevo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer que en vez de Profile Plane... Que sea Offset Plane. Que salga... A partir de una distancia. No sé a qué distancia suele haber una ventana. Poner... Ponle a partir de un metro. Y que tiene... Otro metro. Entonces, salen ya... Los... Los cards que hace pertinentes. Pues bien. Perfecto. Me parece... Estupendo así. Y... Luego nos quedan... Las puertas. Vale. Entonces... Puertas. Pues nada. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer... Un... Escoger los perfiles. No os acordáis. Si pulsáis y aguantáis el botón izquierdo. Te sale todo lo que está por esa zona. Entonces puedo coger el perfil... Que busco. Esto es por... Por ver a otra opción. En realidad, cuando hay tantos... Pues sería... Más cómodo casi... Ocultar los... Los bodies, ¿eh? De nuevo. Puerta a puerta. Aquí también hay una. También lo coge... Y... Aquí no veo lo que hay. Estoy teniendo la puerta... ¿Lo he dibujado? Sí. Vale. Y... ¿Qué vamos a hacer? Esto sí que sale desde... El suelo. Y le metemos los metros de alto... A la puerta. Bien. Entonces... Bueno. Pues hace los... Los cortes también de rigor, ¿vale? Ok. Entonces ya tenemos... Puertas y... Y ventanas. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicarnos con el techo ahora. Entonces para el techo... En el... Voy a ocultar los... Voy a ser los sketches. En el canvas... No sé si se ve bien... Hay como una línea... Que te marca... Por dónde va la estructura del... Del techo. Y vamos a utilizar esta. Lo único que la tengo que dibujar... Un poco más arriba. Entonces, primero... Me voy a hacer... Bueno. A la altura que considere. Entonces... Espera, voy a mostrarlos de nuevo. Estos eran tres metros. Pues no sé qué hago el techo. Que vaya... Un metro más arriba. O algo así. Entonces cojo como plane... De referencia... Este de aquí. Y lo subo... Bueno, no sé. Un metro y medio. Luego lo puedo cambiar si no. Vale. Y ahora vamos a crear un sketch aquí arriba. Sketch. Vale. Entonces... Del sketch que me interesa. Me interesa precisamente esta línea. Que lo voy a hacer... Para simplificarlo hago en... Dos líneas. Así y ya está. Porque veo que aquí hay un cruce extraño. Pero... Bueno. No hace falta. Vale. Y... Esto se queda así. Y ahora... Vamos a empezar... Ah no. Me falta... Porque el techo además sobresale. Entonces... Esto sería... Nuestro sketch no. Tengo lo que es la parte de arriba del techo. Y me falta la parte de abajo. Vale. Pues ahí tengo que crear otro sketch. Que lo puedo hacer en la... Justo... Como es justo en... Encima del muro. En la parte superior. Y... Tengo por aquí... Y... La forma... La voy a seguir también... Grosso modo... Evapora... Aquí... Así... Vertical... Aquí me he liado. Lo pongo horizontal. Y ya está. Lo encaja. Vale. Pues perfecto. Entonces ahora sí que tenemos... El body este lo voy a ocultar... Que me va a estar liando más. Ahora tengo... Una... Una serie de líneas y un... Y un perfil. Entonces... Si yo hago... Ahora... Bueno, lo lógico sería pensar a un loft. Cojo loft y le digo... Este es el perfil de abajo. Unemelo con el de arriba. Pero si te fijas no se puede seleccionar. Porque el loft... Solo te permite de un perfil a otro perfil. O de un perfil a un punto. Y no es el caso. Quiero que se empalmen con una línea. Entonces... La solución... Al menos la que yo he visto... No sé si hay alguna opción mejor. Es utilizar superficies. Entonces vamos a surface. Y aquí también tenemos loft. Lo único que el loft... Aquí sí que me permite... Unir líneas. Entonces puedo hacer, por ejemplo... Que... Esta de aquí... Se una... A este punto. Y... Ah, que tengo los huevos ocultos. Tengo que... ¿Qué pasa? Vale. Entonces ya me haría... Esta parte del tejado. ¿Vale? Aquí lo malo es que hay que ir uno por uno. No se me ocurre tampoco. Otra opción más rápida. Esta línea de aquí. Se une con... Esta de aquí. Ok. Y... Bueno, es ir siguiendo así. O sea... Vamos. No tengo el loft puesto aquí. Lo de loft. Lo añado. Lo de superficie. ¿Vale? Esta línea de aquí... Esta línea de aquí... Se une con esta. ¿Qué más? Ok. Bueno, aquí tienes también el repeat. Para botón derecho. Puedes escoger repetir la última operación. Aquí tengo que hacer que esta se una a este punto. Ok. Repeat. Esto de aquí va a parar. Es un poco... Lo que será un poco extraño. Un poco extraño porque no he puesto la... Bueno, es como más ancho por aquí, ¿no? Vale. Va a parar aquí. Ok. Voy a ocultar el canvas que nos... Hace mucho olvido. Y luego me falta... De esta a esta. Ya está. Repeat loft. De esta a esta. Vale. Entonces aquí ahora... He creado... Las superficies. Pero... Si despliegas, en realidad ha quedado... Tengo... Todo de bodies. Separados. Que... Representan el tejado. Yo quiero que esto termine siendo un sólido. Entonces... Bueno, unas cosas que puedo hacer... Si oculto esto... Es cerrar esto por debajo. Y hacer que todo esto se convierta en un sólido. Para cerrar en superficies tengo patch. Que lo que hace es que... De un perfil... O sea, de una serie de aristas... Te hace una... Te crea una superficie. Bueno, siempre que esté cerrado, ¿no? Y... Bueno, pues así... Así lo hacemos. Entonces el patch me ha creado otro body más. Pero sigo teniendo toda esta... Toda esta serie. Bueno. Siguiente paso... Es unirlo todo. Selecciono... Todas las superficies y le doy a... Stitch. Que Stitch... Bueno, sería coser, ¿no? Pues lo que hace es... Unirlo todo... Bueno, con... Acepta también tolerancia. Si no se tocan exactamente... También te dejaría... Unirlos, ¿vale? Y como en este caso queda un volumen cerrado... Me lo convierte... En un sólido, ¿vale? Pasa a ser un body... El body 9. Si... No es un volumen cerrado... Entonces son... Se convierte... O sea, sigue siendo una superficie. Vale. ¿Qué más? Eh... Espera, voy a sacar el... O... Esto fuera... Que no quiero hablar más. Vale. Volvemos a... Ahora ya tenemos... Paredes... Tejado... Ahora nos falta el suelo. No hemos escuchado nada de suelo. Y... Luego tendría que hacer como las ventanas y tal. Ventanas... Podemos hacer... El... Como el... Por el mismo procedimiento... O puedo... Bueno... Como sé que... Puedo coger estos perfiles de aquí. Volvimos a sólido. Y... Voy a crear un strip. Vale. En el cual voy a escoger... Este... Supongo que este también lo puedo coger. Entonces si yo... Lo hago que salga desde aquí... Y que... Me haga un metro. Que es lo que sabía que hacía la ventana. Otra sería... Darle... Eh... Perdón. Voy a coger desde abajo y hacer lo que habíamos hecho antes con un offset. Plain. Entonces lo único que no quiero que se me una es porque quiero... New bodies. O sea que aquí... Sobre todo... New body. Entonces me falta... En ventanas... Me falta... Añadirle... A esto que quise. Añadirle esta. Añadirle esta. 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 No sé si me queda uno más. Ah. Y esta. Vale. Y... Ok. Bueno y ahora me van a aparecer unos cuantos bodies más que son los diferentes elementos. Bueno para aclararme un poco podemos ahora ponerle que es vidrio. Todo. Eh... No. Smooth glass window. Este mismo. Entonces voy a coger... La... Chuchu. Chuchu. ¿Qué pasa que me he hecho un yo? No. Aquí. Hola. Y asignas a cada una de estas. La... El material. De ventana. Entonces como... Bueno como es... Como es window. ¿No? Que salía por aquí. Pues te las hace... Transparentes más o menos. Bueno se ve como una textura. Vale. Y... Bueno ya que estoy voy a meter también... Para... Mira el roofing. Este de copper. Esto se lo meto al... Al tejado. Y luego... Stone. El que hay. Blue pearl. Este se lo podemos poner a... A lo que son los... Las paredes. Y ya... Bueno este ya va cogiendo cuerpo. ¿Qué faltaría? Eh... Ponerle... Pues solamente aquí un par de... Un par de puertas. Vamos esto. Y lo mismo. Un extrude. De... Este de aquí. Y este de aquí. Bueno puedo subir así. Bueno sobre todo new body. Si me... Si sé la distancia. La puedo introducir. O también le podría decir. To object. Y ponerle... Este de aquí. Y entonces ya me coge automáticamente los dos metros. La gracia del to object. Es que si en algún momento. Me da... En los pasos anteriores. Por hacerla... Esta puerta más alta. El agujero. Pues lo rellenará todo también. Vale. Y nada. Vamos a apariencia de nuevo. Y... No tengo idea de que poner para una puerta. Bueno vamos a ponerla de madera. El... Semi gloss este. Bien. Bueno. A ver un churro como. Vale. No sé si hay algo de dos. Pientista. No creo. Bueno. Habría que darle alguna textura a la... A la... A la puerta. ¿No? Surface measures... Vale. Esto... Nada. Vale. Entonces. Eh... ¿Qué nos falta? Pues nos faltaría la parte del techo. Hay del techo del suelo. Lo mismo bajo... Aquí. Bueno. Que le metemos. No sé. Milímetros sería... Eh... Nada. 10 centímetros. Un centímetro. 10 centímetros. Y lo mismo le puedes asignar un... Un material. Eh... Está bien el... ¿Dónde está? El de stone. Pues lo metemos en granito... Blanco. Eh... No. Esto es que me está cogiendo más de lo que yo quiero. Joder. Vale. Pues lo voy a llevar a... El último sólido que es este. Bueno. Ok. Entonces ya... Bueno. Ya tenemos la casa. Puedes ver... Eh... Si quieres, por ejemplo, puedes hacer una sección. Y escoger... Bueno. Puedes escoger tanto una cara de aquí como del plano coordenadas. Eh... Eso. Y... Y... Y bueno, si veis si la vais corriendo, pues se va viendo todo el... Zip. Vamos por aquí. Ok. Y... Y esto lo puedes activar o desactivar. Se crea una carpeta también con las secciones. Es desde inspect. Que no, he leído un poco rápido inspect. Eh... No lo veo. Section analysis. Vale. Entonces si la oculto, veo los objetos enteros. Si la muestro, veo donde la tengo definida. Y la puedes editar. Vale. Vamos al render. Y... Bueno. Por aquí... Bueno. La puerta ha quedado un poco fea, eh. Una madera esta. Y bueno. Con eso ya... Ahora dejarle o lo puedes ejecutar para que lo haga en la nube. Este es el de... Como el preview. Con el in canvas render. Y acabaremos con la... Con la casita. En cuestión. Vale. Pues aquí... Terminamos. Acuérdate de darle al like si te gusta. Suscribirte y darle a la campanita si quieres que te lleguen avisos de los... Nuevos vídeos que salgan. Y si no te gusta, por favor... Coméntalo. Porque... Bueno, de momento en los vídeos solo hay feedback positivo. Entonces no sé si hay algo mejorable. Vale. Creo que me gustaría saberlo. Así que eso se agradecería en todo caso. Más que una manita hacia abajo sin más. Vale. Gracias.